Con sacos ha tenido que recurrir Clara Gatillón para construir de manera artesanal un muro de contención al interior de su vivienda ubicada en el paradero 9 del Cerro La Cruz de Valparaíso para que la tierra que se desprendió tras los últimos sistemas frontales que afectaron a la comuna no dañe su hogar ni la de su hermana que se encuentran metros más abajo. Es caro hacer un muro, de esto no más es caro porque ayer bajé a buscar 100 sacos y ya eran 10.000 pesos que se fueron ahí y los que yo me conseguía antes eran 60 y ya son 6.000 pesos más ¿entiendes? porque me los venden a 100 pero si en conciencia juntan entonces es complicado y es angustiante, es angustiante no tener una mano que ayude. Para Clara solucionar este problema no ha sido fácil pues con el dinero de pensión que recibe 140.000 pesos mensuales y la situación de cesantía de su marido desde el pasado mes de noviembre exige ayuda de parte del municipio porteño. No que venga alguien de la municipalidad, alguien técnico que pueda ver qué se puede hacer como con más rapidez y ellos que son expertos que nos digan qué hacer porque la municipalidad yo le escribía al alcalde en el messenger le he escrito desde el principio que empezó esta cuestión y no me daba en cuenta. La afectada por esta situación declaró que de no ser solucionados algunos temas de infraestructura el sector arriesga un posible derrumbe que implicaría también a sus vecinos. En ese pasaje no hay baranda y es peligroso. Y aparte hay un hoyo que se está haciendo en un rincón, no sé si veo una piedra que había y eso se va a ir chupando el agua y eso se va a comer el cerro y ahí va a quedar todo. Aquí somos una, dos, tres, cuatro familias que vamos a quedar aisladas y pasa eso. No tenemos salida por otro lado. Si bien ha recibido la ayuda por parte de sus familiares y cercanos en la recolección de los sacos este lugar requiere una obra sólida para que no se registre un derrumbe completo que daña su vivienda.